Hola a todos, mi nombre es Alain Gutiérrez y este es el Siglo de Andarín, un espacio de ONCUBA para hablar con fotógrafos cubanos que viven en el exterior o en Cuba, o fotógrafos extranjeros que tengan a Cuba como parte de su obra. Hoy tengo a alguien especial, o tengo a dos personas especiales para hablar. Tengo a Kirsten Smith y a Juan Aristides, se me olvida tu apellido. Ingrid Otamendi. Otamendi, verdad que sí, porque tiene un nombre distinguido compañero, tiene un nombre distinguido. Óyeme, los tengo a ellos dos que están ahora mismo en Alemania. ¿Estoy en lo cierto? Sí. De Berlín. Bienvenidos a los dos, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Estoy muy contento de tenerlos. Yo conocí la obra de ustedes a través de Instagram y me pregunto una cosa, ¿qué cosa es Sailor's Yarn? Bueno, Sailor's Yarn es una productora que yo fundí con mi hermana. Ella es productora de cine, también ella estudió en Argentina, pasó muchos años en Latinoamérica. Yo estudié en Cuba y en el año 2015 o del 2016, sí, creamos esta impresora y hacemos producciones de documentales, también ficciones y de fotografía. Y bueno, Juan formó, formó parte. Formó parte también del colectivo. Pero Juan, tú eres, tú eres fotóra... Kirsten, tú eres, tú eres artista de formación, ¿cierto? Bueno, sí, yo soy, tengo mi maestría en arte, pero mi especialidad es el cine. Yo estudié cine con el foco en documental y cámara como segundo objeto en Alemania y también en Cuba en las escuelas de cine en Santos de los Barrios. Interesante. Y entonces, Juan Aristi, ¿cómo llegas tú entonces a la fotografía? Porque tú tienes escuela también, tú has estudiado fotografía, has estudiado escuelas de arte o algo así. No, yo no vengo, yo no estudié en ninguna universidad ni en mi escuela de arte. Yo lo que he dado son talleres en La Habana de fotografía, ahí en Núñez con el chino alto. Y me dijiste que estuve investigando y estuvimos hablando tú y yo y fuiste modelo. Sí, también. Fue una fase de mi vida, terminando el ejército. Sí, me íbamos a presentarme en la mesón y me presentaba los castings para modelar, lo cual nunca clasifique, pero bueno, iba a todos los talleres que daba. Bueno, ustedes están trabajando juntos entonces desde hace el tiempo y bueno, son parejas en la vida real. Bueno, en la vida, en la vida real. La vida real es todo. He visto los trabajos de ustedes, son muy interesantes, están muy vinculados a la población, a la parte cotidiana, están muy vinculados a la realidad social de nuestro país. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué llegamos entonces ahí? Bueno, le cedo la palabra a la señora Elví. Bueno, nuestro trabajo es muy vinculado, como dijiste, con la vida cotidiana. Y una cosa que nos interesa mucho y también en mis películas es cómo la gente da sentido a su vida. Y creemos que en la vida cotidiana se refleja mucho este intento de las personas. Y también nos interesa mucho lo que tenemos en nuestra área. Pero, o sea, todos nuestros proyectos y protagonistas se generan de nuestra vida cotidiana, la gente, los lugares que cruzamos y nos fascinan, o lugares de gente que nos tatúan la alma. Y así uno empieza y quiere saber más, descubrir más. Eso es como el primer impulso. Entonces, Aristi, lo que estamos reflejando es tu propia realidad, porque te veo a ti aquí como protagonista de las imágenes también. Sí, a ver, la mayoría de muchas de las imágenes son en la auto. Yo vengo del municipio del reparto de la auto, ahí en 10 de octubre. Es más o menos como documentando mi vida, lo que es mi barrio, mi idiosincrasia, donde crecí y donde le agradezco la vida haberme criado. Tengo muy buenos amigos. Y lo que he hecho hasta desde que empecé con la fotografía es como ir documentando un poco sobre lo que es mi vida cotidiana. en la auto. Pero un poco más enfocado, más adentro. ¿Cómo pensaste tú con esto de la fotografía? ¿Fue... Cristian te llevó a... Cristian te llevó a la fotografía o cómo fue tu primera experiencia? ¿Cómo fue eso? Cuéntame esa historia. Mi primera experiencia fue cuando la última Bienal de... Antepeníptima Bienal de Habana, 2015. Eh... Cristian, eh... Fui invitada como artista colateral, no oficial. Y mientras ella iba armando su obra, ella me prestó una cámara y me dijo, mira, estoy documentando lo que yo voy haciendo. Y ahí empecé a sentir cierta curiosidad y me fue como que atrayendo y me gustó mucho hasta el punto que fue cuando en 2016, si no me recuerdo, a ver, 2015, 2016 fue donde paso mi primer taller en Nunea con el Chino. Y... Espectacular. Muy bueno. ¿Tú crees que la fotografía ha cambiado tu manera de ver el mundo de... de la realidad que tú... de donde tú vienes a... bueno, ahora estás viviendo otra realidad, definitivamente. Pero ¿tú crees que ha cambiado tu visión del mundo el hecho de... de hacer fotografía? Sí, a ver, sí. Me ha cambiado, me ha cambiado mucho. Eh... Me ha hecho una persona un poco más sensible. Tengo otro punto de vista ahora hacia la vida, hacia las personas. Eh... Sí, me ha cambiado mucho. Para mí ha sido... Fue un cambio... Eh... Como decir, de 360... Un giro de 360 grados. Pero para bien. Muy positivo, mucho más abierto. Eh... Se me han abierto otros tipos de... Muchos caminos. Me he conocido gente nueva. A través de la fotografía también puedo... Eh... Puedo... Llegar... Un poco más a la intimidad de las personas. Porque no solamente ven... Un... Un muchacho vato... Con una cámara en la mano. Y entonces... Y... Creo cierta... Como... Confianza o relación... Con las personas que yo les vaya a tirar... Les vaya a tirar fotos. Me gusta tener esa... Una conexión... Que sea muy familiar y muy íntima. Y hasta ahora creo que... Está funcionando. Está funcionando. Me da bien. Sí. Muy emocionante. Sí. Kirsten, ¿Qué te llevó a ti a Cuba? Bueno, yo estudié en la escuela en Alemania. Y... Eh... Bueno, antes estudié antropología cultural. Con el foco en... Eh... Eh... Antropología visual. Y... En Centroamérica. O sea, mi foco era médico. Y ustedes eran ir a México. Pero bueno... Y... Un cierto punto... Eh... Todo era demasiado teorético. Empecé con el CIN en... Eh... En Alemania... Y... Tenía varios problemas en mi propio cátedra. Y solamente quería ir. Y estaba mirando. Bueno, ¿Cuáles son los intercambios? ¿Qué hay? Bueno... No había médico. Pero bueno, dije... La cosa más cercana es Cuba. Me voy a partir. Y... Bueno, eso había al final. En 2006. Yo pensé que voy a ir por... Un año. Y nunca me imaginé que este intercambio ya puede durar... Eh... Catorce años. Eh... Es... Es increíble. Definitivamente. Yo creo que ustedes son un ejemplo de cómo... Eh... Una pareja... Eh... Trabajando juntos puede influenciar uno al otro... Eh... De manera... Muy positiva. Definitivamente. A mí me... Me gusta mucho el trabajo que están haciendo. Y... Y... Y es interesante. Eh... Yo creo que no hay muchos fotógrafos... Eh... Negros en Cuba. Y... No sé si ustedes tienen la misma percepción que yo. Sí. Yo creo que... Creo que coincido. Que coincido... Eh... Pero... Está... Eh... Pupi. René Peñol. Que es un salvaje. Jejeje. Buenísimo. ¿Qué? Jejeje. Sí. Mi respeto. Jejeje. Eh... Y... Yo... Ahora... Bueno, estoy empezando. Creo que yo estoy haciendo fotografías... Hace... Eh... Cinco años. Eh... Como aquí es que hice todavía. Yo estoy... Seguro que hay muchos... Hay muchos más... Lo que... Se nos habrán salido a la... A la luz. Pero ojalá que lo hagan. No. Yo creo que sí hay bastante. Yo... Honestamente he hecho investigación. He conseguido eso. Pero... Me costó trabajo al principio. Encontrar quiénes eran. Quiénes no. Y... Y es algo que... Yo... Yo voy a... Yo voy a traer a este programa a más fotógrafos... Eh... Negros a... Aquí porque realmente el trabajo yo creo que incluso... Puede que incluso hasta la perspectiva sea diferente por... Por la manera porque... Ahora que estamos viviendo unos tiempos convulsos... Yo creo que incluso hay visiones interesantes... Desde ambos lados. Eh... Otra pregunta que le... Que le... Que les quería hacer... Eh... Eh... Kristen... Tienes esta serie que se llama Pan con croquetas. Sí. A mí me llamó la atención la serie en principio. Bueno, ¿por qué será Pan con croquetas? No sé qué. Pero... ¿Cómo fue que hiciste esta serie? ¿Y de qué va esta serie? Esa es mi primera serie... Ah... Fotógrafo que realicé. Como te dije yo... Yo vengo del cine... Y en... Eh... 2003... Empecé con un taller de danza... En... En Havana. En el Teatro Nacional. Y... Yo creo que la danza... Abrió muchas puertas... Y... Eh... Me hizo más sensible. Y... Eso influye, por supuesto, en muchas otras áreas de la vida. Yo empecé entonces a tirar fotos. Y en este tiempo mi modo era muy meditativo. En la mañana... Mi cuatro horas y media... Eh... Entrenamiento de danza. Y en la tarde cuando la luz está más suave... Porque mi hora favorito es la tarde y la noche. Empecé a caminar por Havana... Y... Eh... Tirando fotos de una forma instantánea. ¿No? Y... Y... Como te... Te conté... Hace muchos años estoy en Cuba... Y por supuesto siempre me pregunté... ¿Por qué este país? Me tiene en su... Ejercicero, ¿no? Ejercicero. 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 Eh... Entonces camine por Havana buscando los... Eh... Eh... Que deja la ciudad en mi. Y todos son personajes que... Algunos son amigos gente que conozco, otros son gente que... Que cruzaron mi camino en... En este... Caminos por Havana o en mi vida cotidiana. Y para descubrir cuál es Habana o cuál es Cuba, bueno, yo creo que esa es una pregunta, ¿cómo se llama? Infinitivo. Infinita. Infinita. Yo quería una cámara que me ayuda en esta sensación de capturar la esencia de esta ciudad. Yo empecé con una 5D y sentí eso, eso no se siente real, se siente raro, no se siente orgánico. Y decidí cambiar por el móvil. En este tiempo un móvil muy, muy básico, un iPhone, en este tiempo ni se podría caminar ni la iluminación ni el foco, nada. La única cosa que podría controlar era apretar el botón, pero para dónde se va el foco o la iluminación no podría controlar. Y eso me gustó mucho porque yo creo que la realidad cubana es muy determinada por limitaciones y carencias. Y la improvisación y jugar exactamente eso con esta arbitrariedad. Yo quería traducir esta sensación también a la técnica. O sea, entregarme a este modo. Y el nombre pan con croqueta, ¿por qué? ¿Por qué llamara esta serie de la realidad cubana pan con croqueta? Primero, cuando llegué la primera vez a mí, había muy raro que se come pan con croqueta, ¿no? Había algo muy duelo y me llamó mucho la atención. Y desde entonces la croqueta me acompaña porque la croqueta es un plato muy honesto y muy cubano. O sea, se encuentra en todas las casas, en la casa más pobre hasta la casa más rica. O sea, si tú vas a un congreso o a un cóctel, seguro encuentras la croqueta. Y alrededor de la croqueta hay tantos mitos. La croqueta explosiva, por ejemplo, o... Sí, es algo que una cuba y... Sí. Por eso pan con croqueta. Óyeme, una pregunta. Sailor yarn, ¿qué significa en español? Cuentos de marineros. Cuentos de marineros. O sea, que lo que están contando ustedes, las anécdotas de los marineros. O sea, imagino a los marineros que piensan, que engalanan sus historias, que son leyendas. ¿Es eso? Sí, eso. Bueno, nosotros vamos prácticamente como Alain, contando historias reales. Todas estas imágenes, todo el trabajo que nosotros hacemos es... Ahí en vivo con la gente participando, nosotros en la vida cotidiana. Y sí, es como los marineros, porque ahora estamos un tiempo acá, otro tiempo estamos allá. Y sí. Otras cosas que quisiera preguntarle, y es que... Ustedes ahora mismo, ¿en qué les gustaría ser mejor? ¿En qué pudiéramos ser mejor? ¿En qué les gustaría ser mejor? ¿En qué les gustaría ser mejor dentro de su propio trabajo? ¿Como ser humano o...? ¿Como ser humano o...? ¿Como profesional? ¿Como profesional? Ah, es muy sano. Sí. Está muy difícil. No, 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 no. ¿Tú empiezas a Dios? No, tú. Bueno. Bueno. O sea, a mí me gusta probar nuevas cosas, ¿no? A mí me aburre repetir siempre lo mismo solamente por el hecho que una cosa funciona, ¿no? Y por eso me gusta mucho trabajar con diferentes cámaras, porque cada cámara te obliga a modificar tu lenguaje visual. Trabajas con otros lentes, la cámara tiene otra textura, la imagen, las cosas que funcionaron antes ahora no funcionan más. Y por eso me gusta trabajar con otras cámaras y por eso me gusta trabajar con otras cámaras. Y por eso me gusta experimentar más con luces artificiales. ¿Y a ti, Juan Aristi? Yo me... Este año me planteé y me propuse un reto de empezar a trabajar y analógico. Me llama mucho, 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 mucho la atención. Este mundo está patas arriba. Ya conozco unos cuantos que quieren trabajar en películas. Me parece que es una cosa cíclica. Sí, yo he visto una película, de hecho, cuando regrese a Cuba, en la calle donde vive mi mamá, bueno, en la calle de San Miguel, entre Lujo y la Vista, hay un fotógrafo, que era el fotógrafo de la Guarda, que hacía la foto de los cumpleaños, de los 15, fotógrafo del barrio, que se llama... Y cuando veo, cuando regrese, lo voy a buscar y le voy a plantear para que él me dé un curso, porque esa es mi primera imagen que yo tengo como un fotógrafo profesional, que todo el mundo de niños... ¡No, ahí viene el fotógrafo! Y nos tiraba fotos a todos los muchachos en el barrio, y a ellos nos encantaban, nos encantaban, nos divertíamos. Y quisiera que él fuera el primero que me diera un taller de trabajar, podamos trabajar con películas. Interesante. Señores, las redes sociales y los artistas. ¿Qué tan importantes son las redes sociales hoy para los artistas? Bueno, yo creo que... Yo creo que es bastante... es muy importante. Si tienes una buena obra, con un buen discurso, tiene mucho alcance, porque... Como digo, yo nunca... Uno nunca sabe por dónde le entra el agua al coco. Y en mi experiencia, a través de las redes sociales, de Instagram, tengo muchas... Hay galerías, tengo... Grandes artistas también, que siguen y ven mi obra. Y por los chiquitos comentarios que hacen, veo como que... Que gusta lo que estoy haciendo. Como yo también apoyo... ¿También te escribes con la gente? Sí, también. Yo me intentaba con las personas, les escribo... Vamos a ver, que soy un poco fresco. Sí, 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 sí. Tal vez que... No sé, aquí es que me... Empiezo a seguirme, o te miro, y te respondo para atrás, le escribo en inglés. Bueno, por el traductor, porque yo no hablo inglés. Pero siempre te voy a llevar un mensaje como... Estoy agradecido de que... Miren a mí, que miren mi obra. O sea, te pongo una manito, todas las figuritas esas que aparecen en los teclados. Pero sí, es muy bueno. Y funciona. Yo siempre les pregunto a las personas cuál es su imagen de Cuba, pero yo creo que con usted no vale... No es necesario poderles hacer esta pregunta, porque es que ustedes están dando una imagen de Cuba, que es una imagen muy poco turística y más centrada en la propia gente. Es la vida real. O sea, preguntarles a ustedes sobre su imagen de Cuba me parece que no tiene sentido. No, claro. Pero es que... A ver, para nosotros Cuba... Es que dentro de los barrios es una película... A ver, es un firme. Tú ves las historias, la gente, cómo tú vives, el panadero que te pasa a las 4 de la tarde, los niños cuando salen de la escuela, la lucha para ir a... Para todo en general. Esa vida, esa carga que hay desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, es como... No, es ahora. Es un firme. A ver, tú no tienes escuelas de arte, no has ido a escuelas de arte. ¿Quieres decir? Sí. Hoy por hoy, este binomio que tienen ustedes, después de toda esta experiencia, ¿qué le aconsejan ustedes a los fotógrafos que están surgiendo ahora mismo? Los fotógrafos que están saliendo ahora mismo a la luz, que quieren decir, que tienen muy buenos trabajos. Les voy a decir una cosa, es sorprendente la cantidad de fotógrafos buenísimos que hay en nuestro país. ¿Tienen algún consejo para ellos? Por lo menos... Yo les digo que cojan cámaras, hermano, que no miren, como es que hice el calibre, o cuánto costó la cámara, o cuán potente sea, que con lo que tengan en la mano, que salgan y tiren fotos. Que fue lo que hice yo desde un principio. Tenía una cámara que... una Canon 1000D, y con eso fue lo que empecé. O sea, pan con croqueta. Que salga para la calle que a tirar fotos. ¿Pan con croqueta? O pan con croqueta. Pan con croqueta. Así mismo, con el móvil un buen discurso, y tira fotos. Que fue uno de los consejos que a mí me dieron al principio, cuando empecé también a tirar fotos, acá mi maestra. También ese consejo me lo dio Cañivano, Larra Mendi, Ernesto Javier Fernández, Chan, que la última vez que nos vimos aquí en Berlín, me dijo, te voy a poner el dedo. Cada vez que nosotros hablamos, él es arriba de mí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás editando? Y mira esto, y mírate esto, y es constantemente arriba de mí. Leandro Feal también. Es bueno, es bueno crear ese... Todos los días en la casa. Es bueno que... Es bueno que se cree ese sentido de comunidad, porque es lo que necesitamos nosotros. Yo creo que si quieres ir lejos, si quieres ir rápido, vas solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado, ve en grupo, y creo que eso se cumple entonces. Eso es muy bueno. Y Alejandra Clif también. Las redes sociales funcionan mucho. Funciona, funciona, funciona. Hay muchos artistas, muchos fotógrafos cubanos, que yo no conocía, tanto mujeres como hombres, que hoy nos seguimos a través de las redes, y nos escribimos, y hemos creado como cierta... como cierta familiaridad. Hay varios socios en Miami, esta vez en España, también Sara, Luna, que tienen una obra muy buena. Y todo ha sido... Tenemos buena comunicación a través de las redes sociales, y funciona. Oye, muchachos, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, hoy, por estar aquí, No, gracias, gracias a ti, por invitarme, para mí es un honor. No, para mí es... No, pero es que para mí, es que realmente ustedes, personas como ustedes, son los que hacen que la obra fotográfica cubana, y el trabajo fotográfico en Cuba, sea visto, y crezca en calidad. De verdad, el agradecimiento es para ustedes. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces, ya no me queda más tiempo para nada, señores, recuerden, este es el Ciclo Bandarín, todos los martes, en Oncuba, incluso en el YouTube de Oncuba, en el canal de YouTube de Oncuba, todos los martes, a las 3 de la tarde, estrenamos estas entrevistas, el Ciclo Bandarín, aquí en Oncuba, y yo soy Alan Gutiérrez, así que no me dejes de ver la próxima semana. Nos vemos y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!